Buenos días, estamos en otro video más aquí en Alochapín Ahí se escuchan unas chicharras, ahí está Roma ¿Cómo se escucha ya las chicharras de fello? Me parece que ya son chicharras porque estamos comenzando, bueno más que ya comenzando el invierno En primavera ya pasó, porque ya retoñaron las hojas Otoño, otoño es Primavera es cuando botan las hojas Otoño es cuando van naciendo las hojas No, es que es primero primavera, otoño, invierno y verano No O sea, son cuatro estaciones, pero cuál va primero a saber No, o sea, empezando primavera, después sigue otoño y verano Y invierno Verano, después de verano sigue el invierno Porque primavera es cuando van botando todas las hojas, creo yo Ajá, otoño es cuando va retoñando Bueno amigos, entonces estamos aquí en la casa de la señora Marta, que no me equivoco Ella usualmente casi no ha salido en los videos, pero como ella se mantiene trabajando Y como está un poco retirado Entonces ahora sí, nosotros vamos a necesitar que ella esté aquí Para grabar un video Y ver que la casa ya está terminada Vamos a decir que gracias a Chaito, Chaito era verdad Miguel Chaito Rico Chaito Rico fue la que ella aportó 15 mil cristales para esta casa Vamos a aclarar ahorita hasta donde pudimos llegar con este proyecto Con los 15 mil cristales Bueno, vamos a ponerle el ángulo grande para que se mire todo Anteriormente la señora quería que hicieramos un cuarto Así como hicimos allá de Doña Teodora Bueno, nosotros gastamos un presupuesto allá casi como Tal vez como 15 mil cristales Un poquito más a ver De 15 mil cristales Entonces ella nos mandó los 15 mil cristales para hacer Un cuartito similar a la Doña Teodora Pero hay otra cosa Como ahorita aquí, mucha gente sabe Las personas que están construyendo aquí en Guatemala Que hace menos de 15 días El material ha subido Entonces así como el hierro Así como las láminas Así como las costaneras, los tubos Ha incrementado de valor y bastante Porque un lío de lámina costaba como mil doscientos cincuenta De doce pies Ahora está valiendo mil seiscientos cincuenta Ya no está mil doscientos Ya no Ahorita quería comprar una lámina yo Incluso Esta lámina yo la compro por pie Por pie Y esta tiene veinticuatro pies Y medio Antes yo compraba la lámina a doce quetzales El pie de un metro Ahora cuesta dieciséis quetzales El metro Pero calibre veintiocho Calibre veintiséis Cuesta veintidós O veintidós quetzales O más tal vez Ahora el calibre veinticuatro Que es la más gruesa Viene costando entre dos veintiocho quetzales El pie O sea que está bien caro El pie Ahora hacerlo largo Hace cuenta que aquí tiene veinticuatro pies y medio Por dieciséis Viene saliendo más de ciento ochenta quetzales Ok Veinticuatro Por Dieciséis 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 punto cincuenta Voy a ponerle dieciséis pero es con veinticuatro punto cincuenta por ahí Vamos a ver Veinticuatro punto cincuenta que es veinticuatro y media por dieciséis No mi güey Trescientos noventa y dos que sale sale una lámina de veinticuatro pies y medio Que es este de aquí para acá Lleva veinticuatro pies y medio Yo estaba haciendo de dos ¿Trescientos cuánto? Trescientos noventa y dos Casi cuatrocientos quetzales Puc chicas Suyo un montón Una lámina Mientras que antes yo lo compraba a doce Vamos a ver Veinticuatro por doce Valía doscientos ochenta y ocho Entonces estamos hablando de cien quetzales más Subió cien quetzales más Cien quetzales más Ahora este hierro Mira esta costañera Yo lo compraba Antes Yo lo compraba A ochenta y dos Cuando se hizo la casa todavía de De la ¿Cómo se llama esta? De la De doña De la teodora Ah es cierto Todavía yo lo compré Esta costanera Yo lo compré a ochenta y cinco Ahora está ciento Quince O ciento O ciento veinticinco O sea La costanera de tres por dos Está ciento veinticinco ¿Cuánto subió? Casi tres cuartos Dos Casi la mitad Subió bastante Igual este estuvo Este estuvo Ahora está a ciento cuarenta ¿Y valía cuánto? Cien quetzales Ha subido mucho Pero yo le digo ¿Por qué ha subido tanto el hierro? Por eso Por eso Hasta hoy Mira Otra cosa Como anteriormente No hubiéramos explicado La razón ¿Cómo se encontraba este lugar? Vaya Ahora Entonces nosotros Le levantamos todavía A esta parte de acá Tiene dos hiladas De bloc para abajo Y dos arriba Está un poco alto Porque según había dicho Carlos Aquí el agua pasa Aquí ve Entonces no queríamos Hacerle una casa A nosotros Arras Porque si no El agua se le iba a meter Y eso Y eso no se hizo ya Con doña Teodora No Doña Teodora No se hizo así Ni con doña Este Ángela ¿Por qué? Porque ella es bordo Y no necesitaba Hacerle esto Entonces Los 15 mil Que lo mandó Echadito Arrasando Mira Lo malo Podemos dejar Hasta aquí Si podemos ver Todavía Le compramos Nosotros Una camionada De arena Que va aquí Para rellenar Si te has dado cuenta Está altito Porque así Tiene que quedar Pero a ver Como está Ahí va Toma Una Ahí Luego Le van a tomar Una fotilla Ahí está Ok Ah no Pero si está alto Se mira Que está alto Si está alto Entonces Si te has dado cuenta Aquí El cuartecito El cuartecito Tiene un poquito Más de De cuatro Tiene casi Cuatro y medio De allá Tiene medio metro Bueno Porque si es un poquito Más grande Yo también Porque Para agarrar El ancho El terreno Entonces Tiene un poquito De cuatro y medio Por cuatro Entonces Yo no sé ¿Verdad? Yo Estoy diciendo Esto Porque Ahí se ve bien ¿Se ve oscuro? Aquí Aquí Mira En esta casa Nos falta todavía Aquí La ventana El cemento Y la puerta En el cemento Aquí Son Me dijo Un alfredo Que son Vamos a ver Son treinta Bolsas de cemento Que se van aquí El albañil Treinta Treinta bolsas De cemento Se van aquí Entonces La puerta Cuesta Mil doscientos Aquí te voy a decir Yo Ok No Perdón Ay Son treinta Métodos Cuadrados Entonces Aquí Se van Treinta Métodos Cuadrados Serían Dieciséis Como diecisiete Bolsas De cemento Diecisiete Bolsas Diecisiete Bolsas De cemento Dejándole Dejándole un poquito Más Y ya va Más Como una Dieciocho Por ahí Ok Ponerle 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 Una Dieciocho Bolsas De cemento Porque a veces Hay que echarle Un poquito Más Un poquito Menos Dieciocho Por cuesta Setenta Y Setenta Setenta Y Setenta Cuatro Cuesta Setenta Cuatro Si Por Setenta Cuatro Son Mil Trescientos Más La arena Más La arena Bueno La arena Tenemos Este La arena Que ya Compramos Allá Date un poquito Si La arena Si yo creo Que la arena Nos va a alcanzar Para acá Y si no Pues hay que Consigir Un poquito Más Ahora bien Esta ventana Como es de metal Cuesta Seiscientos Por la hecha La ventana Cuesta Seiscientos Más Seiscientos Y esta fuerza Que está aquí Cuesta 1200 De metal También Porque no va a ser Si porque te quede bien seguro Quede seguro Más 1200 Igual 3132 ¿Más lo del cemento? No El cemento ya está Ahora bien Ahora incluyamos La mano de obra Aquí hay 30 m2 Tiene 7 Ajá Aquí por Por 4 y medio Buen día Buen día Sí 4 Entonces Ok Bueno Entonces Esto es lo que Esto es lo que No va a dar falta Acá El El cemento La ventana Por la puerta Por todo Cuanto se llama Más o menos Ahorita te voy a decir Esperate Y vamos a ver Te voy a decir 3132 Va Este Con la compraba Del cemento La puerta De la ventana Ahí te vamos a agregar Tiene que estudió Mucho el material Usted Fui a la venta La casita Ya se vea Bien bonita 6172 Yo te digo Vamos Entonces Con unos 3.700 3.700 Va a terminar Todo Porque hay que pagar Todavía La La echada Del cemento 6.700 Entonces Imagínate Como son 3.700 3.700 Entonces Esta casita Saldría Saldría Casi No 19 18.700 Como 19 Digámoslo Casi 19 Y Digámoslo Así Que don Alfredo Lo hizo Rápido Se gastó Mucho menos Manudidad Pero Lo que fregó Fue Lo del material Que subió Demasiado El material Subió El material Está caro Si yo 1200 Pensé Que estaba La Líos Y ahora 1600 Miren Esta Constanera En 85 Lo Conseguía Y Lo que es De Materia Prima Recuerda La vez Pasada Que no Había Hierro Porque No Hubo Hierro Fue Cuando Le subieron Porque Estaba Escaso El hierro Entonces Lo poco Que venía Estaba Caro Y Casi Ahora Casi Le dejaron A ese Precio De Cierro Más Barata Mira Este Sale 125 Este Sale 140 Costaba La Otra No Dije No Y Por Que Subió El Material El Pie De Esta Lámina Costaba 12 Quetzales Cuesta 16 Cuesta Cuatro Quetzales Por Pie Ya Por Bastante Ya Se Siente Cada Lámina Casi Casi 400 Viente Cada Lámina De 24 Pies Y Medio Está Caro Usted Bueno Entonces Así Es como Está Casa Doña Berta Se Lámano Doña Berta Y Pues Hasta Así Quedó Y Es Lachadito Porque Colaboró Con Lo De La Casa Y A Roma De Las Explicaciones De Por Que Se Elevó El Precio La Verdad Que Ahorita Está Muy Caro El Material Entonces Haría Falta Lo Muy Agradecido Hasta Aquí Vamos A Dejar Este Video Así Es Como Va La Casa La Casa Se Mira Muy Bonita Ya Con Lámina Y Todo Se Mira Preciosa La Casa Y Pues Ya Doña Berta Va Tener Un Lugar Donde Vivir Y Ya No Va A Estar Posando Entonces Nos Vamos A En El Próximo Video Tener